Para que pasen en mi vida, porque queremos. Decir que sí lo voy a que en estos tiempos hay otros ritmos y con los cuales otros se pueden añadir. Quiero felicitarlos porque gracias a cada uno de ustedes, el merengue fue declarado por la honesta Patrimonio Inmaterial. Y mi pregunta es, para nosotros los jóvenes que tenemos la incertidumbre, que amamos nuestro ritmo, ¿qué nuevos colores, qué nuevas propuestas tienen para nosotros? Muchas gracias. ¡Wow! ¡Cuántas emociones ver estos líderes del merengue hablando, dando sus opiniones! Yo no quise hablar porque donde está Johnny, Milfrido, Sergio, Romifere, ellos pueden bajarme los pantalones y darme una pela y yo me quedo callado. Yo no voy a hablar porque lo respeto. Y a la pregunta que la joven acaba de decir, te puedo decir que gracias a Dios, vienen grandes cosas para el 2017. Gracias a Dios, los grandes merengueros de la República Dominicana ya se están relacionando con los merengueros de la nueva generación. Ya tengo confirmado un featuring con Sergio Vargas. ¿Dónde está Sergio? Sergio Vargas ya me confirmó que vamos a grabar un tema juntos. También me confirmaron el equipo de Johnny, que voy a grabar con Johnny también. ¡Aplauso para Johnny Ventura! También, y mismo mente, me dijo que sí. O sea que este año va a ser un año muy importante. Donde vamos a ser tubos. Merengueros jóvenes con las grandes estrellas del merengue. Y yo sé que eso va a ayudar mucho al ritmo presente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.